Hablamos con Fabrizio Augustos, apenas terminó el partido, otro de los chicos de Independiente, surgido de las inferiores, que en un puñado de meses sumó su segundo título internacional con el Rey de Copas. Y esto nos decía, apenas finalizado el partido. Escuchame, segundo título ya. Sí, bueno, muy contento, muy importante, tanto para nosotros como para el club, que bueno, se volvió a posicionar en lo más alto a plano internacional. Cuando veías a toda esa gente en la tribuna, que se vino y se recorrió todo el mundo y que los vino a ver a ustedes, ¿qué te genera? No, bueno, nos genera una ilusión muy grande, creo que siempre nos están apoyando y siempre estamos agradecidos. Por eso entramos a la cancha y dejamos todo desde el primer minuto y tratamos de llevarnos a esta copa y por suerte lo perseguimos. ¿Costó un poquito en el segundo tiempo? ¿Se hizo medio difícil por el calor, por el cansancio? Sí, bueno, por ahí el calor, el cansancio, recién estamos sumando los primeros minutos y bueno, el segundo tiempo por ahí se nos vinieron ellos un poco, también la desesperación de Osaka. Así que nada, por lo menos nos llevamos la copa y eso es lo más importante de todo. Gracias, Fabri, ¿el único rey? Obvio.